Apóstol, ella es Cintia, ella viene a testificar un milagro que Dios hizo en su vida. Dios la sanó de un cáncer en su útero. Ella el año pasado, a consecuencia, perdió un bebé y hizo los análisis, los estudios y le salió que en el útero tenía un kíster. Se fue, le dijeron al doctor que no iba a poder quedar embarazada, que iba a agrandarse eso y el Señor la sanó completamente. ¿Y te confirmaron que ese kíster era canceroso? Era un embarazo molar. Es un tumor con células cancerígenas. ¡Guau! ¿Y qué pasó? ¿Oraron? Sí, sí. El año pasado, a esta fecha más o menos, vinimos a la iglesia e hicimos con mi esposo escuela de matrimonios y ahí una mujer del equipo pastoral había orado por nosotros y por mi vientre. ¿Y qué te dicen los médicos ahora? Está todo bien. Me había hecho hace poco, en agosto, una ecografía que no había nada ahí. ¿Y ahí encontraron? No había nada. ¿Y dónde se fue el cáncer que estaba ahí? No, el año pasado se sanó, porque fue operado. Este fue, este fue este año. Sí. La ecografía. ¿Este año apareció el cáncer? No, 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 el año pasado. El año pasado. Sí. ¿Y después? ¿Y este año? Este año me hice una ecografía. Sí. Porque sentía mucho dolor. Sí. Y no había nada. Y a los 15 días, está este, el bebé, apareció todo formado. ¡Ah! La obra fue completa. Eso se llama transformación. Eso se llama transformación. No, nadie me diga al Señor con toda la fuerza. Usted había perdido un embarazo. Siga, siga, siga. Usted había perdido un embarazo. Sí. Y después, le dijeron que era porque había un... Un tumor. Un tumor. Sí. Que tiene células de cáncer. Sí. Y después, cuando le hicieron el siguiente estudio, ya no estaba el tumor. Ya no estaba más. Había un bebé. Había un bebé. ¿Y el bebé ya nació? No todavía, acá está. Ahí está formadito tu bebé. Agá, acá está. ¡Wow! Eso es un milagro creativo que nunca antes había visto. Ese es un milagro creativo que nunca antes yo había visto. ¿Saben quién fue? ¿Saben quién fue el que se acercó a su vientre para hacer el milagro? Porque los cristianos oraron. Pero ¿quién se acercó a su vientre y tocó? El Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Él es el que hace los milagros. Alguien bendiga al Señor por esto. Híjate, bendigo. Bendigo tu bebé. Bendigo el parto. Bendigo, Señor. La vida de ese bebé será una persona bendita en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.